La cantante dominicana Nati Natasha ya grita a los cuatro vientos su amor por el productor de música urbana Rappi Pina, por lo que compartió con sus millones de seguidores que dijo que sí a la propuesta de matrimonio que le hiciera su manager y novio desde el 2018. Y es que mostrando un hermoso anillo de compromiso, la intérprete de Sin Pijamas dio a conocer las buenas nuevas, pero también quería gritarlo a los cuatro vientos, mientras que Rappi Pina compartió varias imágenes románticas de él junto a Nati mientras observaban la luna desde el mar. Nati Natasha y Rafael Pina aprovecharon el fin de semana para hacer pública su relación amorosa, relación que para muchos era un secreto a voces. La pareja hizo el anuncio a través de un video público en las redes sociales, en el que se dieron un besito de piquito al tiempo que confirmaron que son pareja. Bendiciones para esa parejita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!